Cancionero litúrgico Manuel López Veamos ahora el canto de comunión 61 Primero la voy a cantar y luego les enseño los tonos Como el Padre, mi amor, yo os he amado Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor Como el Padre, mi amor, yo os he amado Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor Si guardáis mis palabras y como hermanos os amad Compartiréis con alegría el don de la fraternidad Si hoy ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad Fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará Como el Padre, mi amor, yo os he amado Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor Y en el cancionero hay mucho más letra Veamos los tonos Re mayor Si menor Mi menor Sol mayor La séptima Otra vez Re mayor Si menor Sol mayor La séptima Re mayor Se repite Re mayor Si menor Si menor Mi menor Sol mayor Sol mayor La mayor Re mayor Si menor Si menor Puede hacer si menor La mayor Sol mayor La séptima Re mayor Si menor Fa sostenido Menor Sol mayor La séptima Vuelve a Vuelve a Fa sostenido Menor Si menor Mi menor Sol mayor La séptima Re mayor Si menor Mi menor La séptima Fa sostenido Menor Si menor Mi menor Sol mayor La séptima Y vuelve a empezar Que el Señor Le bendiga